Carmen Meléndez, directora de la Cumbiampa Palma Africana, en las postreverías del siglo XIX e inicios del XX, era una de las ciudades más importantes en Colombia. En Carranquilla llegaron migrantes de muchos lugares del Caribe y cada uno de ellos venía por sus culturas. Entre sus culturas artísticas, religiosas y festivas, estaba la cumbia. ¿Por qué es importante la cumbia? Porque la cumbia tiene un contenido ancestral donde la hibridez cultural es posible encontrarla. ¡Ay! ¿Cómo bailan las mujeres? ¿Cómo bailamos las mujeres? Con Donaide, con figuras propias de la cultura europea. El varón con toda esa alegría del hombre africano, esa mezcla entre África, Europa y América. Nuestros indígenas, esa cadera de la mujer suave, calenciosa, legado de nuestros indígenas, simplemente el gozo y la alegría que da cuando tú interpretas una cumbia, cuando escuchas un alegre, un llamador, un guache, una tambora, una flauta en ello. Esa es una cumbia y por eso le vestimos su majestad de la cumbia.